Te ando buscando Hace rato que yo te ando buscando Porque me enteré que tus amigas hablan mal de mí Ay, de mí Es que ellas quieren conmigo Y yo te quiero a ti, a ti, a ti Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Y es que eres tú Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Es tú Haciendo el amor a poca luz Ay, pa' mí que tus amigas ya se están volviendo a loca A mí no me gusta esa muchacha ni la otra A mí me gustas tú cuando me tocas Cuando me rozas y me besas la boca Ay, mami, dile que lo mío es lo tuyo, va en serio Dile que estoy pa' ti, eso se me nota Dile que hay, pero no le toca Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Solamente tú Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Haciendo el amor a poca luz Y disfrutarnos a poca luz Ven pa' acá La brotadorita eres tú Haciendo el amor a poca luz Ay, no Que no me vengan con cuentos que todo es invento Tus amigas pa' otro lado con ese champú Haciendo el amor a poca luz Escaparnos con estas ganas locas Pero bien lejos las celosas Haciendo el amor a poca luz Ay, tú gritando Dios mío Ay, Jesús Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Y es que eres tú, nena Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Haciendo el amor a poca luz Oiga, que swing, mamá Mamá